Racing confirmó que Edwin Cardona se desgarró y como tendrá para tres semanas de recuperación, se perderá el clásico contra Independiente del 19 de marzo. El jugador había querido participar ante Talleres luego de ausentarse contra River y la decisión terminó siendo mala. Arrastraba una sobrecarga muscular y una dolencia en la rodilla derecha. La lesión de Cardona se suma a las de Eugenio Mena y Matías Rojas, con distensiones musculares, y a la de Javier Correa, que en la contundente victoria ante argentinos sufrió un desgarro. La buena noticia para Gago es que Facundo Amura solo tiene un golpe, por lo que podrá estar presente en el partido ante Atlético Tucumán el próximo lunes.